El Perú es un país de grandes riquezas, de asombrosa diversidad y de culturas ancestrales. En la última década ha tenido un periodo de alto crecimiento económico, que ha abierto camino a nuevas oportunidades. Pero las brechas históricas aún subsisten. La desigualdad y la exclusión social afectan las vidas de millones de peruanos y peruanas. Estos son los grandes retos a superar. Uso International trabaja en el Perú desde el año 1969. A través de voluntarios y voluntarias internacionales apoyamos a diversos socios locales. Los ayudamos a desarrollar el potencial y las capacidades de las personas, particularmente de jóvenes, mujeres y poblaciones indígenas, para que sean protagonistas de su propio desarrollo. En el Perú trabajamos en Lima, Cusco y San Martín. Nos centramos en dos áreas, medios de vida y comunidad. Contribuimos a que productoras y productores rurales mejoren su calidad de vida y reduzcan sus niveles de pobreza. Apoyamos a pequeñas y medianas empresas y cooperativas, para que sean más sostenibles, accedan a nuevos mercados y generen cambios positivos a nivel económico, social y medioambiental. Juntas y juntos podemos construir una sociedad cuya prosperidad sea compartida por todas las personas. Porque un joven inicia un negocio con muy poco capital, algunos con muy poca experiencia, y necesitan apoyarse entre otros. Y ingresar a este centro ha hecho muchos cambios positivos. He conocido a muchos voluntarios, cooperantes, que me han apoyado de diferentes formas para poder llevar a cabo estas cosas. Yo ahora apoyo a jóvenes a desarrollar su idea de negocio. Soy como el nexo entre las personas que van a dar los talleres y los chicos. En este momento están eligiendo en qué se van a dedicar sus vidas. En este momento es el buen momento para darles las oportunidades y para ir caminando en un camino interesante, para que en sus vidas se van apoyando a sus comunidades. Fomentamos la participación de las mujeres y de los hombres en la actividad económica, social y política de sus comunidades. Contribuimos a reducir la desigualdad y la exclusión social, y a prevenir la violencia basada en género. Valoramos la diversidad y promovemos el intercambio de experiencias y habilidades, porque sumar esfuerzos es el mejor camino para alcanzar objetivos comunes. Y ha aumentado nuestros ingresos económicos. Ya no dependemos del esposo, ahora nosotros disponemos nuestra platita para su educación de nuestros hijos y para canasta familiar también. Unidos, trabajando, saldríamos más, mucho mejor adelante. Ya vivimos un poco más cómodos, mejores, y podemos también pagar a las personas que nos colaboran con la cosecha, con todo eso en el fondo, podemos mejorar sus sueldos de ellos, mejorar sus condiciones de vida. Me dedico hace dos años a las plantas medicinales. Nos rinde ahorita económicamente para el ingreso directo a mi hogar. Puedo tener lo que no he tenido antes. Yo me siento feliz ahorita. La experiencia y el aprendizaje que desarrollamos en el Perú enriquecen nuestra filosofía y refuerzan nuestra visión. Creemos en un mundo donde todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos, desarrollar sus capacidades y participar en la sociedad. Mejorando vidas, empoderando comunidades.